¡Hola Chaveas! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Super Chaveas, pero de Super Mario. ¡Wala! Hoy os traemos el castillo de Peach. El castillo de Peach es una pasada, ¿verdad? Sí, una pasada. Pues explícale a los Chaveas qué es lo que viene, a ver, qué es lo que trae. Yo no entiendo una cosa. A ver, Lara no entiendo una cosa, cuéntanos. Que si es el castillo de Peach, porque está la bandera de Mario. ¡Ah! Ah, pues eso, yo tengo la solución. Ya está. No, yo no sé por qué, porque Mario coge la bandera y se convierte en la bandera de Mario Bouser, hace ¡ah! y cae. Bueno, sí, puede ser. Pero explícale a los Chaveas qué es lo que trae, el castillo. Las figuritas, los bloques, las figuras, una estrella, unas moneditas... Y usted que no lleva nada. Y lleva cosas que hay que pegarse a la pared con un póster, que es como de Super Mario. O sea, es un playset del castillo de Peach, con unas figuritas, para que te hagas una aventura súper chula. Sí, también aquí tiene una puerta que por detrás del castillo no hay nada. Ah, es una puerta que no lleva a ningún sitio. Es una puerta que tiene una habitación para guardar a la figura adentro. Sí. Para que no se te pierda. Bueno, yo no sé si cabe alguna figura. Sí, caben todas. Sí, caben todas. La seta, a lo mejor cabe. Caben todas menos Bouser. Bueno. Y luego por separado... A ver, ¿qué tiene que pasar con Bouser? No quieren que entre y lo ha hecho tamaño para que lo mantenga. Ah, lo ha hecho... Claro, ha sido lista. Que luego ahora por separado se pueden encontrar también figuritas. Más enemigos, otras posturas de los muñequitos. Sí. Y todo eso, así puedes extender la aventura. Y Mario y Luigi se están cayendo porque no pueden estarse quietos. ¡Qué chico! Mi R. Mi Pichi está súper quieta. Mi Pichi está súper quieta. Con el vestidito. Y no la ha secuestrado todavía, qué raro, ¿no? Pues se la lleva. Ya está. ¡Ojo, ojo! Voy a secuestrar a la princesa por decimotada vez. ¿Qué pasa? No me he enterado. Tú métete y no salgas hasta que yo te diga, hombre. ¡Pesao! Vale, ya me voy. ¡Ah, socorro! ¡Un rumba! ¡Digo, un rumba! ¡Ven aquí, princesa! ¡Ah! ¡Socorro, Mario! ¡Sálvame! 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 Oye, Mario, digo yo que tendremos que ir a rescatar a la princesa, ¿no? Y es que ya rescataron 17 veces. No tiene que cuidarlo nunca. Pero... ¡Ve tú, si quieres! ¡Ojito! ¡Sí, chicos! Aquí arriba no podrás cogerme, fontanelucho. ¡Ojo, ojo! Pero eso habrá que verlo. Voy a necesitar a mi mosquétulo. ¡Ah! Allí veo uno. ¡Sorpresa! ¡Ah! ¡Toma, sorpresa! ¡Al ataque! ¡Socorro, Luigi! ¡Sálvame! ¡Qué pesada eres! ¡Anda, quédate ahí arriba! ¡Ah! ¡Al ataque! ¡Oh, oh! ¡Pero bueno! ¡Oh, no! ¡Ay, me he salvado! ¡Eres mi héroe! ¿Qué? ¿Cómo? ¿Os ha gustado la historia? ¡Sí! Pues vamos a hacer una foto para subirla a Instagram. Venga, poned juntos. Y hasta aquí el vídeo de hoy con este castillo que ha sido pues muy molón, ¿verdad? Podéis hacer mil historias y es verdad que se lo ha traído Papá Noel a Javi. Venga, pues nos vamos a despedir y le decimos a los chavias antes... Que si les ha gustado, dadle al like y suscribíos al canal. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós, chavias! ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Adiós, chavias! ¡Gracias!